¿No te ha pasado que estás en tu casa tranquilamente utilizando tu teléfono celular conectado a la red Wi-Fi y de repente tienes interrupciones o bajonazos de señal? Esto quiere decir que puede ser que tengas una señal bastante débil de Wi-Fi. Es por eso que la marca TP-Link nos trae la solución con el extensor o repetidor de señal Wi-Fi 6 que le vamos a hacer un unboxing y review a continuación. ¡Gracias! Definitivamente este es un producto que estaba deseando recomendarte porque yo sé que es muy común, nos pasa muchísimo en nuestro hogar de que tenemos pérdida de señal Wi-Fi. Así que este extensor o repetidor de señal Wi-Fi es ideal para esas habitaciones que tal vez están un poco lejos de la señal de nuestro modem. Recuerden que normalmente nuestro proveedor de internet nos da lo que es el router y el modem, pero a veces estos aparatos son de media o baja calidad. Es por eso que la marca TP-Link nos puede dar este tipo de productos que son bastante buenos, así que se los recomiendo sin pensarlo. Este repetidor de señal Wi-Fi es compatible con Wi-Fi 6, pero de igual manera si lo que tienes es Wi-Fi 5 no hay ningún problema porque lo puedes usar. La marca TP-Link hace este repetidor de señal con tecnología AX1500 de banda dual, lo que quiere decir que vamos a poder optar por dos tipos de conexiones. Una que es tipo 5G que nos puede dar hasta 1200 MB por segundo en transferencia de datos y otra que es la conexión 2.4G que nos puede brindar hasta 300 MB por segundo. Este repetidor de señal de la marca TP-Link puede utilizarse de dos maneras, se puede conectar de dos maneras a nuestro router. Podría ser por cable Ethernet, si contamos con un cable lo suficientemente largo para conectarlo hasta la zona donde tenemos pues pérdida de señal Wi-Fi, lo conectamos a nuestro repetidor de señal y listo. Y la otra es simplemente conectarlo a la señal Wi-Fi de nuestro router y eso sería nada más, es la manera más sencilla de poder utilizar este tipo de productos de la marca TP-Link. Así que, ¿qué te pareció este repetidor de señal para Wi-Fi tipo 6? Que la verdad se los recomiendo muchísimo porque este tipo de productos definitivamente nos dan más tranquilidad, confort en nuestro hogar a la hora de utilizar la red de internet tipo Wi-Fi. ¿Qué les pareció? Yo espero que les haya gustado este. Recuerden que la marca TP-Link tiene muchísimos productos más. Además de los repetidores de señal Wi-Fi, también pueden encontrar plugs inteligentes, switches de luz, modems y muchísimos productos más, que por supuesto puedes encontrar en cualquiera de nuestras tiendas Extreme Tech acá en Costa Rica. Yo soy Faris y espero verte en un próximo unboxing. Chao.